más de 100 kilos de cocaína fueron incinerados en las instalaciones del tercer batallón de naco nos encontramos aquí en el tercer batallón de naco cortez un equipo de policía nacional de la dirección nacional de policía antidrogas y la dirección nacional de servicios policiales fronterizos en coordinación con el ministerio público y medicina forense a efecto de dar por concluido un proceso investigativo que concluyó con la el decomiso de 124 kilogramos de cocaína es correcto este momento pues estamos ya en el proceso inicial de elaborar un acta para dejar constancia de las personas que participaron en la misma y proceder a la incineración de la de la sustancia ilícita de acuerdo al archivo policial el conductor del pesado vehículo que transportaba la droga se dio a la fuga por lo que dicho automotor junto a la droga se encontraban bajo resguardo policial desde el 5 de mayo del año pasado en esta operación fue identificado un cabezal de placas de nacionalidad guatemalteca y una vez que fue identificado el sospechoso este se dio a la fuga y dejó abandonado el el cabezal y fue así como se llevó a cabo el decomiso de la sustancia ilícita con imágenes de juan carlos perdomo para noticia y les informó kevin villatoro lo he lo y o o o o o